El mundo del espectáculo se vuelve a vestir de luto al conocer la partida de un actor de la serie Sin Cenos No Hay Paraíso. Aliumar fue un reconocido actor y director que perdió la vida hace unos días luego de contagiarse del virus actual y no soportar las complicaciones de esta enfermedad. El actor se encontraba hospitalizado desde el 14 de junio en Colombia, país del cual es oriundo, y su situación de salud se fue complicando con el pasar de los días sin poder soportar las secuelas que le trajo esta enfermedad. Este actor era recordado por su personaje Pablo Morón en la exitosa serie de Telemundo Sin Cenos No Hay Paraíso, la cual protagonizó Carmen Villalobos. Años más tarde volvió a retomar su personaje en El final del paraíso. El director Aliumar perdió la vida a sus 76 años producto de un paro cardiorrespiratorio luego de padecer por varias semanas una enfermedad pulmonar que se agravó por haberse contagiado del virus. Su familia, por medio de un comunicado, anunció esta situación. Con profundo dolor, informamos que hoy murió Aliumar G. a los 76 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio y después de batallar con una enfermedad pulmonar aguda agravada por el virus. El actor dejó a sus hijos Fabio y Valentina fruto de su relación con su esposa, Guiomar Jaramillo, con la cual tenía más de 40 años de casado. Compañeros del medio expresaron sus condolencias por la partida de este gran artista, como fue el caso del actor Gregorio Pernilla, quien escribió. Que Dios me lo tenga en su gloria. Gran compañero, escritor, dramaturgo, director de un programa Sábados Felices, que Dios me lo bendiga siempre. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.